Con una guitarra y la boca cada él me lo cantó Tocaba y miraba como si buscara en mi emoción Había puesto el alma porque una comparsa quería llevar Ese epa sobre que lo mostra obre se canta el compas O si es de comparsa Ustedes me dirán Silencio, silencio, silencio Esto es caica Si no se te levanta, ven Esto es lo que hay Hoy quiero rendir con mis letras dos notas de andada ño Quiero cantar como cuando era un niño Poniéndole sentimiento y cariño Que todos se pierden la rivalidad Con cuatro acordes Dos garabagas A sobre El tres por cuatro Con una en el mundo se puede comparar Aplausos Aplausos Aplausos